¡Suscríbete al canal! 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 menos. Voy a pillar dinerillo del suelo. Joder puta, a mi no me tocan los juegos, hombre. Bueno, ya sabéis que estos vídeos los hago para que podáis ver... Me voy a acompañar a un muerto, me cago en Dios. Para que podáis ver cómo va el online y demás. O sea, qué cosillas tenemos. Eso, tú mátame ahora. Mira, viene el helicóptero. Vamos a intentar matarlo. A ver si le doy a la primera o me va a costar un poco más. Sube un poquito, sube un poquito. Vamos. No. No, tío. Vale. He matado al conductor. He matado al conductor. Perfecto. Perfecto. O sea, he fallado el de esto, pero voy a pillar rápido esta cura y me voy a meter aquí. Rápido. Vale. 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 Como veis tengo la puntería automática porque es lo mejor. Porque si no, no puedes hacer nada. Va mucho mejor la automática. A ver, que no me da nadie. Por ahí arriba había uno, pero no son desmantido. Vale. Voy a ir a buscarlos. Eso es un mejor remedio. Vale. Solo quedamos dos. Hostia, 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 que me matan. Hostia, que me matan. Vale. Quedan menos ahora. No sé si quedan uno. Quedará ese solo. Veo. No sé. Voy a buscarlos. Ahora me matan, ¿sabes? Como suele pasar. Pero se maten, hijo de puta. Vale. Ya estamos. Otra. Oleada cuatro. Este vídeo va a durar más, ya lo sabéis. Pero, bueno, mira, mato al nueve. Primero catorce. Vale. No pasa nada. Mientras matemos el lopetarte. A ver. Por aquí sale mi chaleco. Siempre hay que daros por donde sale el chaleco y demás. Intentad ir rápido, nomás que se acabe la ronda. Bueno, la oleada. Ya ir rápido para allí. Voy a pillar esto también. Bueno, no me lo deja pillar. Vale. Vamos a escondernos si podemos. Antes de que. Sí. Sí. Vamos a poner ya. Voy a pillar esto. Vale. Cortada. Para saca. Y ya empieza esto. Así que. Vamos a esconder ya. No te pongas aquí. Así que el mapa llevo. Vale, vale. Vale. Nos cubrimos bien. Miramos siempre el mapa porque lo más seguro que venga algún hijo de puta por aquí. Y nos violamos. Y eso no nos interesa. No nos interesa mucho. Mira, mira, mira cómo se ven por ahí los cabrones. Ahora seguro que vendrá algún cochecillo más. O sea, es clave. Voy a intentar pillar armas cuerpo a cuerpo. O sea, de estas de escopetas. Buah, es que viene uno por detrás. ¿Veis? Por allí vienen. Buah, me han follado el ano, tío. Me han follado el ano. Bueno, no pasa nada. Ya hemos muerto dos veces en cinco oleadas, pero bueno. Es lo que tiene este modo de juego que hay que vigilar muchísimo. Mira, no voy vigilando y pago por eso. A ver. A ver si esto os consigue vivir. Porque no quiero, no quiero que el vídeo se acabe así. Yo quiero que se acabe bien el vídeo. Que lleguemos a las diez, señores. Buah, se han cargado a todos. Ah, no. Falta este. Vale, falta casi toda la oleada, macho. Uff. Lo tiene difícil, eh. No imposible, pero difícil. A ver si lo consigue. Esperemos que lo consiga el tío. Vamos, por ahí te vienen. Mátalo. Vale, bien, bien. Buena, buena. Ya os he dicho, esto por la Vascual, por la Vivos, porque nos podemos ir hablando y demás. Y estar todos juntitos y todas esas cosas defendiendo sitios. Pero bueno, es lo que tiene estar solo a estas horas. Que no hay nadie. No hay nadie. Estoy yo solo jugando. Así que me tengo que poner con Kiris. Este va muy bien, eh. Joder, este. Este va muy bien. Lo que pasa es que tiene unos cuantos. Guau, guau, aquel está aquí también detendido. Vale, vale, vale. El plan es bien, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Muy buena. Vale, muy buena, tío. Muy buena. A eso le queda ese, ¿no? Bueno, le faltarán un par o tres. No faltarán muchos más. Uf, 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 uf. Uf, la vida que me lleva. Vete para curar ahí, vete para curar ahí, no, no. Vete para curar ahí. Ahora la he dado completada, ¿no? Sí, ahora la he dado completada. Uf, es perfecto, tío. Pajas totales 37. Se he matado solo dos. Solo he matado dos, tío. Qué triste. Me van a pegar los compañeros. Mira aquí que hay, granaditas buenas. Aquí, vale. Vamos a pillar las granadas. A ver si puedo pillar algo más. No, parece que no. No voy a pillar nada más. No, mira, aquí el chaleco. Pero no, está arriba. Está arriba, así que nada. No voy a ir arriba. Ahora no sé si hay... Mira, ahí hay un sniper. Pero no sé si cogerlo, no me lo voy a jugar. Vale, voy mirando por todos lados porque no. A ver si cogerlo. Ha muerto ya uno. Vale, ahí viene un coche. Y otro coche. No sé si que me está atacando, tío. Vale, muere, cabrón. Vale. A ver, vamos a ponernos en Instagram. Uf, uf, uf. Cúbrete, cúbrete pirico. Va, me viene uno por aquí. Voy a intentar curar, me la juego. ¡Mierda! Me la he jugado demasiado, tío. Me cago en Dios. Joder, estoy muriendo un montón en este, tío. Joder, es que como no lo he hecho nunca... La verdad que cuesta mucho, ¿sabéis? Si, has jugado... Claro, yo he jugado solo uno de estos. Y cuesta mucho, mucho, ¿eh? Menos mal que tenemos este tío, que es... Muy, muy bueno, chaval, este. A ver, y la siguiente, creo que las siete ya te vienen dos helicópteros. O sea, no sé cómo lo vamos a hacer esto. Porque es un campo muy abierto y eso jode mucho. No hay ninguna zona para escondernos todos y... Y esperarlos. Vamos, 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 que vas bien, tío, vas bien. Tú vas bien y tú... Tú también, tú estás por aquí desferrigado. Pero bueno, ya llevamos 15 minutos de vídeo. Se han cargado a uno. Se han cargado a uno, no pasa nada. Confiamos en nuestro colega. Que nos ha salvado antes el culo. Y ahora le falta mucho menos que antes, tío. Ahora sí que puede, ahora sí que puede. Que habré matado un par otra vez. Habré matado dos o tres como mucho. De nuevo. Yo no lo veo, tío, eh. Ah, pues él sí lo ve. Vale, finalizada. Perfecto, tío. Este tío es una máquina. O sea, gracias a él nos vamos a pasar la oleada, eh. Ya lo veo yo. Vale, seguro de vídeo, seis. Vale, 34. Ah, me he matado seis, tío. Ya está bien, ya. Algo es algo, ¿no? Nivel de la crew? He subido de nivel de la crew. Aquí a las granadicas. Voy a pillar el RPG. Que lo pille otro. Yo no me quiero preocupar. Y... Bah, es que el chaleco ya lo han pillado. Vamos a quedarnos todos por aquí mejor. Vale, sí. ¿Quién me ha quitado tanto? Pero es que de un golpe. Madre de Dios. Vale. Bueno, pues ya estoy jodido yo, eh. Ya lo veis que estoy jodidísimo. O sea, que intentaré... Intentaré no morir. A ver si aguanto esta. Al menos, tío. No aguanto ninguna, creo. Vale, te he visto, ladrón. Vale, compañero muerto. Por ir solo. Es que lo que os digo es que tenemos que... No es un tío. Vale, vale. Aquí estamos muy bien. Aquí estamos muy bien. Vale. Es que yo desde aquí no veo. Vale. Vale, por ahí viene uno. Me están disparando por otro lado. No lo veo, no lo veo. Vale. Mierda. Es que siempre me matan, tío. Es que no puedo yo estar por todos lados. Joder, tío. Bueno, ya veis que soy un puto banco, tío. O sea, esto va a partidas. Y aquí hablando y todo, pues como que... Ya sabéis que se pierde mucha concentración en realidad. Uy, vienen dos. Es que ahora vienen los dos helicópteros. Madre dios. Estos van a durar menos. Vale. Buah, compañero muerto. Ya está. Creo que se acabará aquí esto, eh. Porque si le van a venir por detrás, entre helicópteros, dos helicópteros y todo... No, no. Muerto. Muerto, muerto. Bueno, ya sabéis. Esto es lo que hay. O sea, es... Son oreadas. Usamos de supervivencia. Hemos durado siete rondas. Ocho mil cuatrocientos dólares. Imaginaos si llegamos a la diez. Que nos hubieran dado diez mil o quince mil. Así que nada, ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, favoritos y todas esas cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo de GTA V Online o de lo que sea, ¿vale? Así que nada, un besito a todos y hasta pronto. Adiós. Sua. Bah helt du slaa ahí... T'asPad. TESTAS PIGAZISÓN